La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa En el programa de hoy vamos a hablar de trasplante cardíaco Quien está invitada y está con nosotros, la doctora Nancy Garay Echeverría Cardióloga, pediatra, jefa del Servicio de Cardiología del Hospital General Pediátrico de Niños de Acosta Ñu Va a estar con nosotros hablándonos y vamos a hablar de este tema que es tan importante Y obviamente vamos a hablar de salud, vamos a hablar de vida, vamos a hablar de donación Porque es dar vida también y vamos a hablar de trasplantes cardíacos El trasplante del corazón prolonga la vida de un paciente que de otra manera moriría Cerca del 80% de las personas a quienes se les practica trasplantes del corazón Siguen vivos dos años después de la operación A los 5 años el 70% de las personas aún estarán vivas después de este trasplante El principal problema como sucede con otros trasplantes es el rechazo Si esto se puede controlar, la supervivencia puede aumentar a más de 10 años Este es el tema que vamos a hablar hoy en nuestro programa Ahora vamos a hacer un pequeño corte Yo voy a recibir a la doctora Nancy Garay Echeverría, cardióloga Y enseguidita a la vuelta del corte estamos hablando de trasplante cardíaco Ya estamos con nuestra invitada, la doctora Nancy Garay Echeverría Ella es cardióloga, pediatra, jefe del servicio de cardiología del Hospital General Pediátrico Niños de Acostañú Doctora Nancy Garay, bienvenida al programa, qué gusto tenerla acá Muchas gracias, buenas tardes y muchas gracias por la invitación Un gusto compartir con ustedes Un placer tenerla acá y bueno, la doctora Nancy Garay Echeverría es una de las responsables Justamente de un montón de trasplantes cardíacos que se tuvieron en nuestro país Y que seguramente ustedes siguieron porque eso es algo que toma una cuestión ya casi nacional Porque todos nos involucramos en los casos que se conocen, ¿verdad? Seguramente habrá otros casos que no salen a la luz Pero las veces que vemos estos trasplantes cardíacos y sobre todo estamos hablando de que trabaja con niños Entonces involucra prácticamente a toda la población y nos sentimos muy identificados Y queremos que todo funcione bien Y no tenemos que dejar que quede solamente en el querer Sino que hay que hacer las cosas, ¿verdad doctora? Así es, bueno nosotros estamos como equipo muy satisfechos realmente de todo lo logrado en tan corto tiempo Este es un programa que nació allá por el año 2010 Cuando un grupo de médicos nos reunimos Y decidimos hacer un programa que nunca antes se hizo en Paraguay Que es llegar a hacer medicina de alta complejidad en pacientes de escasos recursos Realmente eso fue lo que nos motivó porque nosotros como profesionales que llevábamos ya un tiempo Trabajando en la medicina paraguaya Todos formados en el exterior Después de nuestro retorno, bueno, habíamos ya digamos conocido la sociedad y el ambiente de trabajo Y siempre había como una deuda de parte de nosotros como profesionales Había un grupo de pacientes a quienes podíamos tratar pero no existía un programa, un lugar No existían recursos para tratar a esos niños Es así que, bueno, nos juntamos conmigo a la cabeza Y comenzamos a soñar Entre soñadores y locos siempre se sacan algo positivo, no es cierto Porque cuando comenzamos parecía una locura Y nos instalamos en el hospital de niños Que es el único hospital pediátrico del Paraguay Que es el hospital Acostaño No existe otro hospital que sea exclusivamente de niños Entonces nosotros dijimos, vamos a instalarnos en ese hospital Y desde allí vamos a generar los programas y los cambios necesarios Para favorecer a estos niños Es así que en el 2010 comenzamos a trabajar en un programa realmente de impacto nacional Esa fue nuestra meta desde el inicio Ayudar a los niños independientemente de su origen económico, social Hacerle un tratamiento de alta complejidad Como si fuera que estuviera en un país de primer mundo Claro, que maravilla Inclusive hicimos una fundación para eso Porque sabíamos que los recursos del estado eran limitados Y comenzamos a hacer cirugías cardíacas En niños de 0 a 18 años Nos fue muy bien Hicimos un plan inicial Dijimos que operaríamos alrededor de 30 niños Para demostrar que, bueno, había recursos humanos Que estábamos capacitados Y estábamos organizados para hacer ese tipo de tratamiento Y bueno, la demanda hizo que operáramos más de 100 niños en un solo año Y dentro de ese pool de niños que necesitaban cirugía cardíaca Existen, como en todas partes del mundo, un grupo de niños En que la cirugía ya no es posible Ya no es curativa Son los niños que nosotros llamamos Están en etapa terminal Es decir, que lo único que se puede hacer es medicina paliativa Y es muy duro mismo para un profesional Aceptar que un niño de un año, dos años Diez años No tenga futuro, ¿no es cierto? Sabiendo que hay una posibilidad Y hay posibilidades de hacer algo más Y bueno, ahí es que nace el programa de trasplante cardíaco en niños en el Paraguay Y hacemos el primer trasplante Un 21 de septiembre del año 2012 Dos años después de iniciar el programa de cirugía cardíaca gratuita Y bueno, fue una primavera realmente para todos Para la sociedad, para el paciente, para la familia Para nosotros mismos Porque demostramos que podemos hacerlo Y afortunadamente tiene continuidad en el tiempo Eso es importantísimo Eso es importantísimo Y estamos hablando de vidas O sea, acá siempre en el Doctor en Casa Obviamente estamos hablando de calidad de vida De cómo mejorar, de cómo evitar las enfermedades Prevenir, un montón de cosas Pero ahora, en el tema de hoy Es trasplante cardíaco O sea, son personas y son niños En este caso estamos hablando con la doctora Que es cirujana, es cardióloga, pediatra Niños que necesitan un corazón para seguir viviendo Así es Cuando el corazón enferma gravemente Ya sea por una enfermedad congénita Es decir, el niño nace con una cardiopatía Que es desde el punto de vista terapéutico irreparable No hay cirugía No hay tratamiento médico No hay tratamiento intervencionista O un niño que nace previamente sano Y adquiere una enfermedad que afecta su corazón Como es el caso de las famosas miocarditis Que aparecen Virus muy agresivos, cada vez más agresivos Que afectan gravemente el corazón No existe ni aquí ni en ninguna otra parte del mundo Un medicamento, digamos, milagroso Que evite la evolución natural Hasta que el corazón falle totalmente Y deje de latir, ¿verdad? Entonces, en esos casos, ya hace muchos años Hace cuarenta y pico años atrás Comenzaron, digamos, los Sobre todo los investigadores americanos Y luego los europeos Comenzaron a estudiar ¿Qué se podía hacer? Porque yo siempre digo una cosa Viví Hace veinte años que soy médica Y todos los días veo nacer y morir niños Esa es mi profesión Esa es mi trabajo No conozco un solo ser humano Que quiera irse de este mundo A pesar de todas las dificultades Nadie quiere morir Y nosotros vinimos para Nos hicimos profesionales Para luchar por la vida de los pacientes Independientemente de la edad Porque uno ve pacientes de ochenta años Tampoco quieren morir Claro Nadie quiere ir de este mundo Entonces Esto fue una salida, digamos Que un grupo de investigadores Comenzó a buscar la posibilidad Y a pensar de qué se puede hacer Para evitar que esas personas Que tienen el resto del cuerpo El cerebro, los riñones Sanos Sin embargo el corazón ya no funciona Ya no tienen la capacidad Para que ese niño o ese adulto Se levante de la cama Y pueda llevar una vida Con una mínima calidad Es ahí que se comienza a plantear El tema del trasplante Y bueno Pasó muchas dificultades También la aceptación de las sociedades De las religiones Las creencias La ciencia misma Y bueno Se ha llegado a la conclusión A la feliz conclusión De que trasplantar un corazón Es como cualquier otra cirugía Porque se le está sacando Un corazón sano A alguien que se está yendo De esta tierra Y de que es inevitable la partida Entonces Como un gesto de nobleza No solamente del paciente Que se va Sino de todo el entorno Permitir que ese ser humano Siga viviendo a través de otro ser humano Eso es el trasplante cardíaco En realidad Nosotros decimos No es que la persona Vive a través del donante El donante permite vivir más tiempo A través del que recibe el corazón De todos modos De todos modos Es fácil decirlo Pero es un poco difícil todavía En nuestra sociedad Que eso sea una rutina Siempre trabajamos Y fue cuando nosotros Decidimos como equipo médico Compartir con la sociedad A través de los medios masivos de comunicación La problemática De la falta de donantes en el Paraguay Cuando nosotros comenzamos a salir Y a hablar Con la sociedad A través de los medios de comunicación De por qué hay que donar Para qué hay que donar Porque algo que yo siempre digo Es nadie escoge de qué lado estar La vida te coloca Estar o del lado del donante O del lado del receptor Nadie escoge enfermarse Y nadie escoge morir repentinamente Es la vida misma Y bueno Hacer un gesto solidario y noble Al final de la vida Creo que es más que beneficioso Y trae paz a ambas partes Trae felicidad a ambas partes Claro Por supuesto Bueno y nosotros de eso justamente Vamos a hablar Hemos tenido varios programas Exclusivamente del tema De donación de órganos Y al inicio del programa Porque hoy vamos a hablar De trasplante cardíaco Pero para que pueda haber Un trasplante cardíaco Debe haber un donante Debe haber un corazón Para trasplantar Y qué difícil Hablábamos antes De comenzar el programa Qué difícil es Para los familiares De la persona Que se está yendo De la persona que muere Por más que uno ya sepa Y hable en familia Y diga Si yo soy donante Si me pasa algo Es importante hablar de eso Pero en el momento Del dolor Y de todo Muy poca gente Puede pensar Acordarse de eso ¿Verdad? Porque también pasa Porque hay un tiempo En que se puede extraer El corazón Para hacer la donación Así es Nosotros necesitamos Que el paciente Continúe con el corazón Latiendo A pesar de que ya Un equipo médico Experto Haya determinado Tanto por medio De la clínica Como de estudios Encefálicos De que hay una muerte Cerebral O muerte encefálica Pero el corazón Debe seguir latiendo Y a partir de la determinación De ese momento Desde la extracción Hasta la colocación En un nuevo Ser vivo Nosotros tenemos Solamente 6 horas Para trabajar Es poquísimo Es poquísimo Porque muchas veces Como bien lo dijiste Le cuesta a la familia Que está pasando Por recibir Una noticia fatal Digamos Que tiene un familiar Con muerte cerebral Sobre todo si se trata De una persona joven Ya sea niño Adolescento Adulto Joven Aceptar la situación Y además Tiene que aceptar La donación Entonces tenemos Un Espacio de tiempo Muy corto Y crítico Para Por utilizar Un término Digamos En el buen sentido De la palabra Para comunicar Y negociar La situación De todos modos Cada vez Es más frecuente Esa aceptación En la sociedad Nosotros creemos Verdaderamente Que esto se trata De una educación Cívica A largo plazo Porque hay que hablarlo En la familia Hay que hablarlo En los colegios En las universidades Y tiene que ser Digamos Que como una rutina El Conversarlo Previamente En la familia Y tomar La decisión En la familia Cuando el joven O la joven O una persona Adulta Sana Que se conozca Sana Decide ser donante Es muy importante Que lo comunique A sus familiares Y que esa familia Decida Perdón Que esa familia Acepte la decisión De esa persona En vida Porque lo que nos Ha pasado Más de una vez Es que El paciente Es donante Tiene el carnet Se ha inscrito Sin embargo La familia Dice Yo no sabía nada Yo no acepto Porque a mí Mi hijo O mi hija No me dijo nada Entonces Es difícil Ahí demostrar Quien tiene Porque tampoco Hay que confrontar Es una cuestión Demasiado dura Para esa familia Sin embargo Yo creo que Si se conversa Previamente Se puede Limar Digamos Esa Aspereza Y hasta Se puede facilitar Inclusive Yo soy de la idea Y lo he manifestado En su momento A las Instituciones Pertinentes Yo creo que Esto debe ser Un programa De educación En los colegios Secundarios Absolutamente Así como Se enseña Lo que es El tabaquismo El alcoholismo La drogadicción Los anticonceptivos Porque educando Es que se previenen Los males No es cierto También esto Debe formar Parte de la educación De un adolescente Y si decide Y si decide En su educación Ser parte O no Ya es una cuestión De la libertad Individual De cada uno Pero por lo menos Hay que darle Las herramientas Para que sepa De que se trata Esto Así mismo Bueno Nosotros vamos a hacer Un corte Pero a la vuelta Vamos a estar ya Directamente hablando De cómo se hace El trasplante Quienes pueden donar Quienes no Bueno Todo esto Que implica más Específicamente Título de nuestro programa Pero yo quiero pedirle A nuestros televidentes Que hoy En algún momento De lo que queda De la tarde Noche Están con la familia Puedan hablar De este tema O sea Si uno Si vos que estás Viendo el programa Decís Si yo quiero donar Mis órganos El día que ya no esté Bueno Entonces contarle A tu familia Y instalar Ese tema De conversación Porque puede haber Alguien y diga No, no quiero saber nada Bueno Hablar Que sea un tema Que se hable Que no sea un tema tabú Porque como dice la doctora Uno nunca elige De que lado va a estar La vida nos pone En alguno de los dos lados Y es bueno Estar preparados Para eso Nosotros vamos a hacer Un pequeño corte De la vuelta Continuamos Con este tema Súper interesante Continuamos charlando Con nuestra invitada La doctora Nancy Garay Echeverría Sobre el tema Trasplante cardíaco Y doctora Tenemos un material Preparado por nuestro Equipo de producción Vamos a pedir al señor Director Por favor Que ponga este material Vamos a mirarlo Y vamos a compartir Después vamos a hablar La doctora Nos va a decir Si está correcto O no Vamos a ver Por favor ¿Cuándo se realiza El trasplante cardíaco? El trasplante cardíaco Química Con una función Muy deprimida Del ventrículo izquierdo Con menos frecuencia Se indica En otras situaciones especiales Que producen daño irreversible Del corazón Y en algunas cardiopatías congénitas ¿Está correcto eso doctora? Totalmente correcto El corazón es un órgano vital Que debe funcionar Por decirlo así Desde el momento de la gestación Hasta el último segundo de la vida Latiendo en forma normal En un 100% de su capacidad Cuando el corazón comienza a fallar En esa función Y comienza a perder Su capacidad de contraerse Y de mandar la sangre Oxigenada Y con los nutrientes A los órganos Más importantes del cuerpo Como son el cerebro Los riñones El hígado A todo el cuerpo Y regarlo Entonces hablamos De una falla cardíaca O insuficiencia cardíaca Que en los niños Puede ser de dos causas Como ya les había mencionado Que son las cardiopatías congénitas Y las adquiridas En los adultos Las cardiopatías adquiridas La cardiopatía Que más lleva Al trasplante cardíaco Es la miocarditis La miocarditis Es una inflamación aguda Y grave Del músculo cardíaco Que generalmente se produce Por causa de un virus Que dependiendo de la edad Del niño O del adulto Y la geografía En donde vive Se puede identificar A estos virus Los más frecuentes Son los virus Que entran Por las vías respiratorias Y es muy frecuente Que esto ocurra En la época En que cambia La estación De mucho calor Al frío Entonces En los países tropicales Como los nuestros En Sudamérica Esto sucede Esto sucede generalmente En los meses De marzo A abril Cuando va a comenzar El frío Y de septiembre Octubre, octubre y noviembre Cuando comienza el calor Extremo En esos cambios En esos cambios Es que en esas épocas Es que tenemos Muchas virosis Cuadros respiratorios Como bronquitis Bronquiolitis Bueno, algunos virus Son muy agresivos Y si el paciente Tiene una predisposición Genética Entonces Pasa la sangre Y afecta directamente El corazón O sea que tenemos Que tener súper cuidado Con esto Totalmente O sea, no es nada más Que decir Ay, cambió el tiempo Es un virus Tengo esto Tengo lo otro Puede afectar el corazón Totalmente Y es por eso Justamente Que nosotros Los médicos Siempre Hacemos El hincapié En la vacunación Contra Los virus Más frecuentes Estacionales Que son los virus De la influenza ¿Verdad? Sobre todo En menores de 5 años En cuyas Este En cuyo caso Estas infecciones A veces son muy agresivas Y muy rápidamente Progresivas No hay Mucha terapéutica Para Digamos Atajar O hacer Una suerte De colchón De impacto De la gravedad De la afectación Más que tratar La secuela Y en muchos casos Es una miocardipatía Terminal Que termina En una lista De trasplante Justamente Le iba a preguntar En el tema De los niños ¿Qué tiene que suceder Para que un niño Necesite Un trasplante De corazón? Yo pensaba Que era solamente Que ya nacía O sea Que ya tenía Una enfermedad Congénita Que es cuando Nacés con Esa enfermedad Pero ahora Con esto Que nos estás diciendo Puede ser también Un virus muy fuerte Que de repente A los tres Cuatro años Pudo afectar El corazón Así es Nosotros En Paraguay De todos Los trasplantes Que hemos hecho Todos fueron Secundarios A virus O sea Un solo paciente Tuvimos con Cardiopatía Congénita Inoperable Y el resto Fueron Secundario A virus Lo que hay que hacer Es la prevención Como en todas las cosas La verdad Vacunaciones Es muy importante Que los niños Que están en edad escolar Y eso es algo Que yo siempre le digo A los padres En el consultorio A veces choca un poco Como la mayoría De los padres Hoy en día Trabajan Cuando el niño Trae un virus Del colegio Y los padres Trabajan Los padres Le levantan al chico Y lo envían De vuelta Ese chico está lleno De virus Se va Todo Se juega Con el amiguito El compañerito Y se expande La virosis Cuando lo que hay que hacer Es aislar Al niño O al adulto Que está Con un cuadro viral No ir al trabajo Ni ir al colegio Pero a veces Un poco Las obligaciones Hacen que Y un poco De inconsciencia También Hace que Vuelvan al colegio Y se expande A veces Los padres Preguntan ¿Por qué Si todos Estaban Engripados Y por qué A mi hijo? Bueno Porque ese niño En ese momento O tenía Las defensas Muy bajas O tenía Una predisposición Genética O una Indefensión Ante ese virus En particular Entonces Ese virus Se torna Más agresivo Para ese niño Y no para los 39 Que también Estuvieron con gripe En esa época Por eso es que No se puede Digamos Prevenir En un 100% De a quién Le va a tocar Lo más duro Simplemente Vacunando Para que el impacto Sea menor Pero aún con vacunas A veces Igual uno se Engripa Pero el efecto Va a ser menor Por supuesto Bueno Ahora tenemos Otra Otro material Que habla de Evaluación Para el trasplante Me parece muy Importante De saber Adelante Señor Director Evaluación Pre-trasplante Se debe Evaluar La presencia De otras Condiciones Médicas Antes De elegir A una Persona Para Trasplante Hipertensión Pulmonar Irreversible Aumenta El riesgo De fallo Ventricular Derecho En el Posoperatorio Inmediato Se debe Evaluar Si se puede Controlar Con medicamentos Para así Elegir A los pacientes Infección Activa O cáncer El trasplante Está contraindicado Por el riesgo De empeorar La situación Clínica A consecuencia De la medicación Que se debe Tomar Tras el mismo Se deben Evaluar Otras condiciones De forma Individual Con cada Paciente Edad Se debe Evaluar El del paciente Entre los 55 a 60 años Diabetes Se deben Elegir Aquellos pacientes Que no presenten Complicaciones Asociadas A la diabetes Enfermedad Pulmonar Avanzada Enfermedad Hepática Avanzada Aumenta El riesgo De muerte Antes O después Del trasplante Enfermedad Renal Crónica El uso De medicamentos Inmunosupresores Tras el trasplante Puede empeorar La función Renal Al ser Tóxicos Para el riñón Bueno En los niños Básicamente Son iguales Las indicaciones Pero hay que hacer Algunas aclaraciones Un paciente Que tiene Indicación De trasplante Deberá tener Sus otros Órganos vitales Funcionantes Por ejemplo El paciente Debe estar Consciente Con todas Sus Con todas Sus funciones Neurológicas Y psiquiátricas Hábiles Normales Para cada edad Debe tener Los riñones Funcionantes Es decir Debe tener Debe tener Una única falla Que es El corazón Porque como Esto es una Es un programa Que se creó A nivel mundial Que cada país Lo debe desarrollar Como un último Recurso Para salvar La vida De un ser humano Lo que se pretende Con el trasplante Es que Mejore la calidad De vida Del paciente Entonces Si nosotros Ya tenemos Un paciente Que está Con una falla Cardíaca Terminal Pero también Está con los riñones En forma terminal O está en coma No vamos a cumplir El objetivo De devolverle La calidad De vida Antes de caer Enfermo Entonces Debe tener Salud Plena En todos Los otros Órganos vitales Porque si no No va a valer La pena Digamos El esfuerzo Sobre humano De hacer un trasplante Alta complejidad El La gran El gran Sacrificio humano Que hace Toda la familia Al ceder Un órgano Y no vamos a sacar Al paciente O del coma O del grado De terminal Por eso es que Se debe escoger Muy bien Los pacientes También aquellos Que tienen Enfermedades De Inmunocompetencia Como por ejemplo El sida Hay niños Con sida Hay adultos Con sida Nosotros Cambiándole El corazón No lo vamos A curar Diabetes Diabetes Insulino Dependiente Nosotros No vamos A impedir Que ese Nuevo corazón Que se le pone Sufra Las consecuencias De una diabetes Entonces No va a valer La pena Todo el Procedimiento Entonces No se indica Trasplante cardíaco En ese tipo De pacientes Y lo mismo Es para El donante El donante Tiene que Tener una muerte Súbita Cerebral Pero en pleno Funcionamiento De sus otros Órganos vitales Bueno Es así porque Es tan difícil El tema Del trasplante Porque se tienen Que dar Exactamente Todas las condiciones De los dos lados Es algo Súper delicado Evidentemente Y encima Y encima Está el tema De 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 la parte Cultural De la donación O no De órganos Y todo eso O sea Es muy complicado Cada vez Que se hace Un trasplante El tema De la cultura Es un milagro Cuando se Se logra Hacer eso Totalmente Es un momento Muy fuerte Dentro de la medicina Misma Aún para Gente profesional Que está haciendo Cirugías Todos los días Es muy Fuerte El momento En que uno Extrae El corazón Del Receptor Nosotros decimos La persona A quien Se le saca El corazón Sigue viviendo Sin corazón Unos minutos Segundos Hasta que se le Trasplante Se le trasplanta Otro Otro corazón No es cierto El tema De la cultura Vivi Me encantaría Decir unas palabras Es muy importante Yo quiero contarte Una experiencia Que yo tuve En un congreso Internacional Cuando a un colega A unos colegas Yo le comentaba El sueño Que yo tenía De hacer Este programa En el Paraguay Y Este médico Me dijo Entonces Prepárate Porque vas a ser Un gestor social Te vas a convertir En política Te vas a convertir En abogada En defensora De derechos humanos Defensora De los niños Y vas a salir A la calle Y yo no entendí Porque le dije No, no, no ¿Por qué? Si cada uno En su rubro Yo soy médica Claro Y realmente Nosotros Cuando comenzamos A hacer El programa De trasplante Que está todo Bien escrito Digamos Todo bien direccionado Son protocolos Muy rígidos Que uno Lo único Que tiene que hacer Es seguir Esos protocolos Sin embargo Nosotros hemos tenido Pacientes Y también La ciudadanía Ha compartido Con nosotros Nuestro pesar Que han salido Caminando Muy bien Del hospital Y que después La falla En la medicación En la casa La falla En los cuidados De los adultos Hacia los niños Hicieron que Todo nuestro trabajo Esfuerzo de meses Terminaran la nada Entonces Allí yo He comprendido Después que tuvimos Dos casos En el hospital Yo comprendí Lo que mi colega Me quiso decir Porque es verdad Porque ahí es cuando Uno se convierte En gestor Porque nosotros Después de esos Casos negativos Que tuvimos Incorporamos Al equipo De trasplante Psicólogos Psiquiatras Para evaluar A la familia Porque muchas veces Uno habla Y a veces El médico Puede caer Digamos En el error De usar palabras Muy técnicas Que tal vez El común No entienda No lo comprenda Y si lo Lo entiende No lo incorpora Digamos A un hábito La práctica Y también Hemos salido A hablar Con políticos Hemos salido A hablar Con la cena Habitada Porque muchas veces Hemos hecho Trasplantes maravillosos Sin embargo Las condiciones De vida De habitabilidad De nuestros pacientes Eran paupérrimas Entonces no se puede Enviar A un paciente A quien se le hizo Lo más importante Que se hace En la medicina De alta complejidad En el mundo Y librarlo Para que vaya a vivir En las vías del tren O vaya a vivir En la calle O en el bañado O en zona inundada Entonces realmente Digamos que Terminamos Terminamos Convirtiéndonos En gestores En políticos Porque hay que hablar Con los políticos Hay que exigir Y hasta en fiscales Porque ya estamos Digamos que Entrenados Para detectar Cuando alguien Nos está mintiendo Y no está cumpliendo La medicación Y tenemos que comunicar Qué difícil Y qué maravilloso También todo lo que Están haciendo Y todo lo que Se está viviendo Hacemos un pequeño corte Doctora Hacemos un pequeño corte Volvemos enseguidita Continuamos Hablando Con la doctora Nancy Garay Echeverría Cardióloga Pediatra Y Vamos a Tenernos Un material Que queremos Compartir Por favor Señor director Vamos a ver Este material Que habla De qué pasa Después del procedimiento Después del procedimiento Se debe esperar Una hospitalización De 7 a 21 días Después del trasplante Del corazón Las primeras 24 o 48 horas Probablemente serán En la unidad De cuidados intensivos Se necesitará Un control cuidadoso Para verificar Que no se contraiga Una infección Y que el corazón Esté funcionando Bien El periodo De recuperación Es de aproximadamente 6 meses Con frecuencia El equipo Que realiza El trasplante Le solicitará Al paciente Que permanezca Cerca del hospital Durante los primeros 3 meses Se necesitarán Hacer chequeos Regulares Con exámenes De sangre Radiografías Y ecocardiografías Durante muchos años Combatir el rechazo Es un proceso continuo Los pacientes Deben tomar medicamentos Para inhibir La respuesta inmunitaria Del cuerpo El paciente Puede regresar A sus actividades Normales Tan pronto Como se sienta Lo suficientemente bien Y después de hablar Con su médico Sin embargo Deberá evitar La actividad física Vigorosa Para verificar Que no se desarrolle Una enfermedad coronaria Le harán Un cateterismo Cardíaco Anual Es así doctora Bueno Hoy en día Los protocolos Son bastante Digamos Mucho más manejable Por los pacientes Existen medicamentos Que Evita el rechazo Del órgano Transplantado Porque por más que es De la especie humana De un ser humano A otro No es Y es el mismo Grupo sanguíneo No es el cuerpo Del paciente Es un órgano Diferente al cuerpo Entonces El cuerpo Siempre intentará Rechazar Ese órgano Extraño Por decirlo De alguna manera Que se le implantó Nosotros Hacemos Un Por rutina Y por protocolo Una internación De dos a tres Semanas Donde Ajustamos Los medicamentos Y también Entrenamos A las familias Y concienciamos Si son adolescentes Por ejemplo Los trasplantados En la necesidad De tomar Esos medicamentos Diariamente De por vida Pero Pero como dije En otro bloque Nuestra meta Es que la calidad De vida Del niño Transplantado Sea igual A la de un niño Sin enfermedad cardíaca Entonces Si el niño Debe volver a la escuela Debe ir a la escuela Educarse Escolarizarse Debe formar parte De todas las actividades Propias de su edad Incluyendo Las actividades físicas Pero siempre Bajo control Y supervisión médica ¿Y lo del cateterismo Es una vez al año Es cierto eso? No En adultos mayores Con riesgo De enfermedad coronaria Si En niños Y adolescentes No De todos modos Estas enfermedades Coronarias Muchas veces Están relacionadas Al hábito De vida Por ejemplo Un trasplantado No puede fumar Aunque haya sido Fumador Digamos que Antes del trasplante Pero le pegamos Entre todos Si está Replantado Y comienza a fumar Sin embargo Es una tentación Que inclusive En los adolescentes No puede Llevar una vida sedentaria Debe aprender Y debe educarse A comer sano A tener actividades físicas De salud cardiovascular De prevención Y todo eso se hace Con una buena orientación Es posible hacerlo No es difícil Sin embargo Afortunadamente El cateterismo cardíaco Si se cumplen En todas las indicaciones Ya no es necesario Anualmente Que bueno Que bueno Bueno doctora Tenemos Estamos en redes sociales Y tenemos preguntas De la gente Vamos a ver Por favor Señor director Quien está ahí Que quiere saber Norma de Ciudad del Este Dice Existe alguna alternativa Al trasplante cardíaco Muy buena pregunta La ciencia avanza Los dibujitos animados Los dibujitos tridimensionales Que se ven en la televisión Bueno Ha invadido Como yo digo Hoy en día Ha invadido la ciencia Y hoy en día Se están haciendo Órganos En tres dimensiones Ustedes pueden ver A veces son motivos de noticia Por ejemplo El trasplante De una mano De un brazo Hecho con tres dimensiones Bueno De la misma manera En el campo de la medicina Se están creando Los corazones artificiales Nosotros en el hospital A Costañú Tenemos El Berlin Heart Que es Yo le digo Que es como un Entrar en el túnel del tiempo Porque cuando el paciente Ya no tiene tiempo Se está yendo Y no aparece el donante Lo que nosotros hacemos Es colocar a ese paciente En un corazón artificial Un órgano Creado por el hombre Que hace las veces De corazón Y le hace ganar Un tiempo extra Al paciente Hasta que aparezca Un donante Eso es una máquina Que se conecta Al paciente A esa máquina Así es Cada día Esa máquina Es cada vez más pequeñita Y ahí respondo Tu pregunta Hoy en día Ya en Estados Unidos Hasta 16 años Es la edad menor Que están colocando En Argentina Colocaron en un paciente De 14 años Ya existen aparatos portátiles Ese Berlin Heart Ese corazón artificial Que nosotros colocamos En la terapia intensiva Ya se coloca Al Se incorpora Al cuerpo del paciente Y es como El marcapasos Que se le pone Bajo la piel Con el aparatito El relojito Funcionando Con una pila Suficiente Y va a la casa Inclusive los adultos Van al trabajo Eso ya existe Ya es una realidad Todavía sigue siendo El costo Claro Un impedimento importante Para acceder al tratamiento Pero de que las hay Pero de que las hay Las hay Que maravilla Ojalá que algún tiempo En un tiempo No muy lejano También tengamos Aquí en Paraguay Así mismo No lo dudo No lo dudo Otra consulta Lucas de Concepción Dice ¿Cuál es el tiempo Promedio de duración O funcionamiento De un corazón Trasplantado? Dios mío Esa pregunta También es muy importante Un corazón Bien cuidado Puede Funcionar muy bien 15, 20 años En un niño Inclusive más Nosotros Que comenzamos Hace 5 años El programa No tenemos aún Indicación De retransplante Se habla De retransplante Cuando El corazón Trasplantado Comienza a presentar Fallas de nuevo Sobre todo Relacionadas A la enfermedad Coronaria Porque ¿Qué es lo que Suele pasar? El donante Generalmente Generalmente Es un adulto Joven De corazón Sano Un adulto Joven De corazón Sano Que tiene Un accidente Grave En moto Por ejemplo Que hay muchísimo En nuestro país De 20 años 25 años A medida Que pasa El tiempo Hay que sumarle A ese corazón La edad Real que tiene Pongamos Que el donante Tenía Cuando falleció 50 años El chico Que recibió Tenía 15 años Cuando el chico Tenga 25 años Ese corazón En realidad Tendrá 60 años Entonces Presentará Las enfermedades Propias De una persona De 60 años Entonces En esas condiciones Es que se habla De retrasplante Yo creo Que para Al ritmo Que van Las investigaciones Y los descubrimientos Científicos Yo creo Yo creo Que en 10 años Más Nosotros Vamos a estar Haciendo Retrasplante Exclusivamente Con corazones Artificiales Terminales Nosotros decimos O de destinación Cuando se pone Una sola vez El equipo Y ya va Hasta el final Con el paciente Así que Hoy en día Se sigue haciendo Retrasplante Después de 15 A 20 años Y el corazón Por ejemplo De cuánto O sea Para un niño No se puede poner El corazón De un adulto ¿Cómo es eso? Bueno Nosotros Medimos El tamaño La insuficiencia Cardíaca Se caracteriza Porque el corazón Se hincha Se agranda Mucho Entonces El espacio Que va creando Para que entre Un nuevo corazón Realmente Es la de un adulto Y más A veces Que da chico Inclusive El del adulto Porque cuando el corazón Falla Se va agrandando Se va agrandando Entonces Crea un espacio Para entrar Nosotros Hacemos Una regla De dos y medio Eso que significa Que si un paciente Tiene diez kilos Puede recibir Hasta de Treinta y cinco kilos O sea Dos veces y medio Su peso Ajá También Este Tenemos un límite Por ejemplo Si es una persona Joven Sana Sin problemas Pero si tiene Más de cincuenta años Muchas veces Y por ejemplo Era conocido fumador O hipertenso O este Se nota Que es un gordo Una persona Con mucho Sobrepeso Tenemos la necesidad De hacerle Antes un cateterismo Para saber Si no tenía Ya una enfermedad Coronaria Previa Asintomática Porque la idea Porque la idea Es que le demos Algo sano Que le sirva Al paciente Entonces Hasta cincuenta años Prácticamente Tenemos solamente La relación De Peso Por encima De cincuenta años Tenemos que ver Las El estado previo De salud De la persona Donante Perfecto Doctora Otro cortecito A la vuelta La parte final De nuestro programa Volvemos ya Parte final Con nuestra invitada La doctora Nancy Garay Echeverría Ella es Cardióloga Pediatra Jefa Del servicio De cardiología Del hospital General pediátrico Niños Da Costañú Ella y su equipo Que Hicieron Milagros Dando más vida Y dando vida A esos niños Que necesitaban Con los trasplantes Doctora Queremos agradecerte La presencia En el programa Y me gustaría Que vos Te dirijas A nuestros Televidentes Cuentes Esa experiencia Espectacular Maravillosa Y tan fuerte Que es Poder hacer Ese trasplante De corazón Y saber Que en eso Ese equipo humano Que está trabajando Hace que ese niñito Esa niñita Pueda tener vida Bueno Antes que nada También muchas gracias Por la invitación Aprovechando el mes De septiembre Que es el mes Mundial del corazón Donde todos Los profesionales De la salud Cardiovascular Estamos hablando De prevención Invito a la gente Que se haga Su chequeo Cardiovascular Anual Menores de 35 años Deben hacerse Un chequeo Cardiovascular Anual Para prácticas Deportivas Tener Un estilo De vida Saludable Que implica Actividad física Regular Comer Sano Con moderación Y Evitando Sobre todo Los vicios Que hacen Que ese corazoncito Trabaje mal Que sobre todo El tabaquismo Las personas Mayores De 35 años Si tienen Enfermedades Predisponentes Deben hacerse También su chequeo Con más Asiduidad Para evitar Llegar Al trasplante Cardíaco Y aquellas personas Que si necesitan Un trasplante Les insto En este mes Mundial del corazón A todas las familias Que acepten La donación De órganos Porque donar Órganos Salva vidas Y cuando se le Propone A una familia Donar Los órganos De un ser querido Es porque Ese ser querido Ya no es posible Recuperarlo Hay que saber Que la muerte Encefálica Significa Que el cerebro Muere antes Que el resto Del cuerpo Pero que la muerte Es inevitable Y aquí quiero hacer Una aclaración Muerte cerebral No es igual A coma Porque del coma Uno puede despertar De la muerte cerebral Nadie vuelve Entonces Si se hace Un diagnóstico De muerte cerebral Esa persona Independientemente De su edad Puede ser un donante Repetir nuevamente Que nadie escoge Estar detrás Del lado O del donante O del receptor Eso la vida A uno le coloca De ese lado Así que hay que donarlo Hay que donar A los órganos Hay que anotarse Hay que hablar En familia Y tomar la decisión Antes en vida Perfecto Muchísimas gracias Nancy Muchas gracias Por tu presencia Yo hablo mucho Me encanta No, pero me encanta Porque es un tema Maravilloso Porque es un tema De amor Y es un tema De realidad Y que tenemos Que hacer En vida Como dijo Nuestra invitada Nosotros nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite Hablen de este tema Hoy Con la familia No te olvides Lo que te digo siempre Naciste para ser feliz No te conformes con menos Chao Que pases bien La revista El Doctor en Casa Presentó su programa El Doctor en Casa TV Con el patrocinio de Punto Pharma Tu salud y belleza McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una realización de Alicante AAS 125 Alicante Buenas tardes AAS 120 AAS 12 AAS 13 AAS 12 AAS 12 AAS 13